No puedo creer... ¿Quién acaba de entrar al Hotel de los Famosos? ¿Lo puedo creer? ¡Tía! ¡Por Dios, déjela! ¡Liberen a Lisa! Viene Lourdes y yo no puedo estar más contenta con este día feo que tuve. Poder cerrarlo con bandana me llena el corazón. Me pregunto un chanquito de la felicidad. Me encanta, muy bueno. Mucho dulce. Ay, nunca tengo mucho dulce. ¿Qué es un zumba? Bandana, bol***a. Bandana, bandana. Me volvimos loca. ¿Qué bandana del corpino que sobró de las bikinis de este verano? Me encanta, me quiero poner uno. Las bikinis que se olvidó Valeria Castaño. Un cosito blanco. Que se fue a Miami donde se abandonó. Quiero uno. Yo también se vistió. Che, vos te rapaste. ¿Qué pasó? ¿No aguantó el ruido? Lo rompé. ¿Cómo estás? Me iba a conocer a mi hermana. ¿Es tu hermana? Es mi hermana de la vida. Es la hermana de Lisa. Encima Lisa la bol***a me dice, es mi hermana. Y yo como un pel***o me la creí. Ah, qué bueno, tu hermana, hola. La hermana de Lisa, pensé. No sé yo, qué mierda es. ¿Cómo se llama? Lourdes, qué mierda es Lourdes. Todo el reality diciéndote que te metas el flequillo para adelante, hija. Que no quieren que me quede. Sí, para atrás. Ahora quiero hacerlo. Me quedo más lindo. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Acaba de cruzar mi hermana a mi hermana Lourdes. Lourdes, Lourdes de bandana. Está acá entre nosotros y yo. No lo puedo vivir. Vamos a la habitación que te voy a cambiar porque te traje un lookete divino. ¡Esa! ¡Vamos! Con permiso. ¡Permiso, chupi! ¡Toma! ¡Toma! Lourdes se lleva a Lisa para lookearla porque se viene un show. Sí, ya te voy a m***ar un jesucristo. Pero más que no viniste. Pero más que no viniste. Yo hubiese terminado presa. A ver, si te gusta. Yo no iba a venir. Yo iba a estar tranquila en mi casa, tomando unos matecitos con mis hijas y qué sé yo. Y un día ella me dice, amiga, creo que tenés que ir vos. Bueno, le digo, no veo por qué no. Y eme aquí. ¿Ningún longplay? ¿Te compraste de bandana? ¿Eh? ¿Ningún longplay? Longplay, mi abuelo. El abuelo, cómo está el viejo, ¿eh? Qué chistoso encima. Sí, qué lindo. Trajo birra, trajo todo, ¿eh? ¿Viste vos lo que escribí en el libro o no? No, mentira. ¿Qué es una gana de comer, niña? ¿Se ve cuando yo pido? ¿Qué es una gana de comer, niña? Estuvimos hablando, ¿te acordás? Vino Lourdes de bandana. ¿En serio? ¿Juto le estábamos hablando hoy? Este show yo lo vengo sugiriéndose, lo vengo pidiendo al chino, pero desde el día que vino, cae. Los primeros días, ¿qué onda? Los primeros días, extrañaba mucho a las nenas. Sí, sí, te di medio baja de energía. No, no, igual yo ya entré medio chocada, ¿viste? No, igual la pelea con Leo García fue lo más gracioso del mundo. No, porque yo soy un rey del pop. Y yo estoy explicando a la Matilda, yo creí que era Michael Jackson. No, no, no. Lo que pasa es que Lisa tiene el corazón en una cubeta de hielo, como dice ella. Bueno, listo. ¡Listo! Si tú quieres bailar, hoy querrás traer tu mente a un nuevo lugar. Esto es el dance. Baila, Lisa, porque yo tengo la caída de la soltada. Si tú quieres bailar, hoy querrás, sabrás, que este es el momento guapo. Ahí va. No sé qué contar, tengo la mente blanca, porque sé mucho que vivo. La burbuja de Michael se colgó de chacé. Y no puedo evitarlo. Si nadie puede seguir más, la voz a montar, dale. Mueve tu cuerpo al ritmo de dance. Si tú, si tú quieres bailar. Dance, dance, dance. Hoy tu sueño es real. Dance, dance, dance. Hoy abre tu mente. Dance, dance, dance. Hoy tu sueño es real. Dance. ¿Qué pasa si es ese de mierda? Es un perro. Dance, 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 dance. Si tú quieres bailar, abre tu mente. ¡Bandana! ¡Estrañaba! ¡Estrañaba muchísimo! ¡Bandana, bandana! Cuando todo está al revés en mi cabeza Las cosas no son como las veces, el mundo pesa Yo solo quiero irme de aquí Y entonces llega la noche No hay tiempo para reproche Yo no me pierdo esta noche La vida se empieza a celebrar La vida se empieza a celebrar Hay una luz alto alrededor Que siente tu amor y tu corazón Que va marcando tu dirección Tenemos un show espectacular El show que todo el mundo quiere tener Un show exclusivo De una de las bandas más legendarias Desde todos los tiempos de la Argentina No me dejo convencer Por la tristeza Si lo que me hizo mal una vez No me interesa No sé qué esperas para venir Sé qué esperas para venir Entonces llega la noche La vida se empieza a celebrar La vida se empieza a celebrar Hay una luz alto alrededor Veo la sonrisa de Liza Veo que está con Lourdes Quiero estar Liza siempre Trencitos, trencitos, trencitos Hay heridos, hay heridos Me meten un mataleón Tapeo Sigo bailando Yo quiero bailar En el medio de la pelea quiero bailar Déjenme bailar Déjenme bailar Llega la noche Llega la noche Hay luz a tu alrededor Es un trencito peligroso Todo con el c*** en la pared Llego mi sabida Estoy viviendo con un montón de locos Estoy conviviendo con gente muy perjudicada Gracias chicos por ponerle tanta onda a mí Te despido, amiga No, no No se va, y Lourdes no se va Y Lourdes no se va Y Lourdes no se va No se va, y Lourdes no se va El hotel de los famosos Es un loco hermoso Te siento cierta de mi corazón Pero me esquivas y te olvidas Y me duele este amor Y estoy pensando en ti Y estoy sufriendo así Pero nunca vienes aquí Escucha mi corazón Escucha mi corazón Escucha mi corazón Y estoy, estoy, estoy Eh, mirá Melo, a ver Melo Bien Melody, eh Escucha mi corazón Melody, desde el día que la conocí Ella me contó que había crecido con bandana Así que por lo menos le sacamos una sonrisa en un día de m***a como hoy Parivino, 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 Parivino Es que no alguien está batalla para que c*** jodido Muchas gracias chicos Muchas gracias, mucha suerte a todos Y la verdad Vamos Espero que más allá de la competencia Eh, se generen amistades Te juro que sí Mientras Surco y Silvina preparan las valijas ¿Me va a mostrar sin poder ir al hotel? Sí Vamos a hacer un hombre para la noche Esta cama está toda usada Esta es la cama de la cochinada La cama de la cochinada Esa es mi cama Está impoluta O sea, vos te quejabas por ciertas cosas de nuestras giras Y hoy estás Y no te estás quejando Estoy muy cansada amiga Quiero que gane Pero apúrense porque la extraño mucho ¿Qué pensás con los juegos? Nunca te pregunté eso No, no, está buenísimo Son tremendas Son muy buenas Con el equilibrio sobre todo Siempre es lindo venir a ver una amiga La verdad que la extraño mucho Y es mi hermana de la vida Bueno chicos, muchas gracias Mucha suerte Gracias 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 por la visita Gracias por la visita Yo quiero a todos Pero quiero que gane Ibiza Me voy con mi objetivo cumplido Con la energía de todos Más arriba Por lo que me contaron Muy arriba La vida se empieza a celebrar Chao Lisa Vamos con todos Chao Martino Putz Chico de puta Ojo con lo que dice Martín Ojo Soy feliz Gracias por la invitación Y espero que en la final Este es mi amigo Locho Y Alex Chico de puta Chico de puta Chico de puta